...que todo el pan que se mueva, así que los vamos con las manos arriba, toda la gente arriba, 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 arriba... ¡Fuego no arriba! 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 En las situaciones que se salen, me van a quitar a heridos, arriba heridos, a noche, suelta la posición... ¡Fuego no arriba! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!